Bueno, seguimos viendo formas de meter música en Sibelius. Ahora mismo tengo conectado a mi ordenador un teclado tipo piano a través del USB. Puedo hacer varias cosas. Puedo, por ejemplo, escuchar sonidos. Hago clic en el violín y luego fuera... ...y puedo probar cómo sonaría con ese sonido. Si ahora hiciera clic en la flauta y luego fuera... ...igual que si ahora hiciera clic en el piano. Una vez que tengo el teclado conectado, puedo meter notas gracias a él. Mi manera favorita, teniendo en cuenta que no soy teclista, es la siguiente. Señalo donde quiero empezar, elijo una duración y voy metiendo lo que necesite. ¿Ventajas de hacerlo de esta forma? Pues una ventaja bastante considerable... ...es que no voy a necesitar utilizar los números para decirle que tengo que meter acordes. No voy a necesitar de ninguna manera meter alteraciones de ningún tipo porque ya las estoy tocando. Resultado, un aumento de la velocidad bastante espectacular. Los que sepáis un poco de armonía probablemente os esté molestando bastante este re bemol que sabemos que quiere ser un do sostenido. Si hubiera que hacer algún tipo de enarmonización, se señala la nota y se da a la tecla párrafo. Inmediatamente la nota queda enarmonizada. ¿De acuerdo? Puede ser una manera enormemente rápida de meter música. Tengo que recomendaros, si vais a utilizar esta forma, que toquéis un poco en staccato. Si no tocaré en staccato, como veis, se peran las dos notas. Pero vamos, es un precio pequeño que pagar por la rapidez en la que meter la música. Ya que estamos metiendo, ya que tenemos sonido y todo, si quisiéramos tocar lo que va, podemos usar uno de los sistemas más frecuentes en Sibelius. En Sibelius casi todo se puede hacer a través de teclas y casi todas las teclas son fáciles de recordar. Si esto fuera una de esas antiguas máquinas llamadas cassettes o tocadiscos, ¿verdad?, emplearíamos la tecla play. Play empieza con la letra P. Pulso la tecla P. Y empieza a tocar a partir de lo último que tengas seleccionado. Si quisiera quitar la selección para empezar desde el principio, la tecla Skate. ¿Correcto? Así estamos metiendo notas y así podemos llegar a alcanzar una velocidad bastante considerable. Para valientes, yo no lo soy porque no sé tocar el teclado, tenemos también esta opción. Como veis, estoy señalando esta teclita roja que en cualquier equipo antiguo sería la tecla de grabación. Señalaríamos dónde queremos grabar, daríamos, nos dará una pequeña claqueta. Como veis, acabo de hacerlo, lo de tocar en legato, se me pegan las notas. Si tocaré el staccato. Como veis, ahora lo ha metido de una manera más o menos correcta. Para los que sepáis, tocar el teclado, existen opciones de cuantización. Es decir, de decirle, por ejemplo, que no voy a tocar silencios tal y como aparece en el punto que estoy señalando. O de decirle que no voy a tocar, por ejemplo, notas más cortas que la corchea. Para que, de esta manera, nuestra grabación salga perfecta. En principio, tendríamos también la opción de bajar el tiempo mientras se graba. Gran idea para los que no sabemos tocar el teclado. Pero todo con todo, si tenéis necesidad de una partitura limpia y nítida, mi consejo personal, salvo para grandes pianistas, es tocar directamente las notas con la mano izquierda y usar la mano derecha en el teclado numérico. Veremos en el siguiente capítulo una colección de trucos con los cuales podemos ganar muchísima velocidad metiendo notas. Además de eso, en el próximo capítulo veremos cómo meter matices, ligaduras, reguladores y demás. ¡Hasta la próxima!